La Universidad Tecnológica de Panamá celebró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual el 26 de abril presentando el tema Artífices del Cambio. Las mujeres en la academia generando innovación y creatividad. Esta celebración que fue acogida por todos los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es organizada por la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento de la UTP. Realmente desde nuestra institución se ha llevado adelante una estrategia de protección de los activos intangibles generados en el seno de nuestra institución desde la Dirección de Gestión y Transferencia que cuenta pues dentro de su estructura con la Unidad de Propiedad Intelectual. Y este año estamos muy contentos de poder aparecer por primera vez en ese mapa donde países presentan una serie de actividades el día 26 de abril que ha sido seleccionado como el Día de la Propiedad Intelectual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!